El lunes 22 de abril, entre las 7 de la mañana y las 6 de la tarde, será el día sin carro obligatorio en todo el Valle de la Burrá. La meta es que más de 450 mil vehículos dejen de circular en las vías del área metropolitana. El año pasado, durante esta jornada, los agentes de tránsito impusieron 232 comparendos y registraron una disminución del 25% en accidentes, al pasar de 98 que ocurren a diario en promedio a 72. Que si yo un 22 de abril puedo compartir mi carro o compartir un transporte o subirme a un transporte público, lo puede hacer un hábito de ahí en adelante. En el pasado día sin carro, 21 estaciones de control ambiental del Valle de la Burrá registraron una reducción en la emisión de monóxido de carbono, que osciló entre 16 y 40% y dio sono de hasta el 60%. Debiéramos tener muchos días sin carro, ¿cierto? Tener un organizado casi que un plico y placa en el día para que la atmósfera pueda absorber en el día todos los gases que estamos generando. El sector comercial del Valle de la Burrá indica que una jornada de estas características representa una reducción de 50 mil millones de pesos en sus ventas. Las gasolineras, por ejemplo, dicen que la cantidad de clientes baja del 50%. Los gasolineras de introducción de la leveraciónत hablan con el vehículo en el ritmo y su economía. Sinceramente, la cantidad de clientes baja del 20%, la cantidad de clientes baja del 50%. Gracias.